El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León, es un placer, como siempre, es un gustazo Estar compartiendo con ustedes la mejor información deportiva nacional e internacional Siempre subimos los videos en altas horas de la noche, puesto de que nos permite editar Nos permite forrar algunas imágenes y lo hacemos de la manera más tranquila Quiero recordarles a todos, antes de entrar con lo relacionado a Román Chocolatito González Y la ceremonia del pesaje, que ustedes denle suscribirse al canal de YouTube Dele click a suscribirse, click a la campanita, para que siempre sea el primero Y estar conectados con nosotros, comentando y dándose cuenta de la mejor información deportiva nacional e internacional Quiero comenzar y quiero abordar bastante lo que fue la ceremonia del pesaje De la pelea Chocolatito contra Gallo Estrada Ambos boxeadores volvieron a demostrar su gran capacidad de responsabilidad Ante el reto de desafiar la báscula Muchos boxeadores temen más a la báscula que al oponente que van a enfrentar en el cuadrilátero Por ejemplo, en nuestro país estamos playeados de historias de boxeadores Que esperábamos grandes cosas de ellos, pero fallaron en la báscula Y no hay mayor decepción para un fanático que esté esperando una gran batalla Que ver a su ídolo deportivo no aprobando, más bien reprobando En la primera prueba como lo es la báscula, la romana Chocolatito González subió, marcó 114.8 libras Gallo Estrada subió y marcó 114.8 libras, al igual que Román De esa manera, estos dos gladiadores, muy responsables por cierto Ellos cumplieron con los prepesajes a la perfección Y cuando llegó un día antes de la pelea a retar de manera oficial la báscula Ambos marcaron menos de límite y ambos quedaron listos para la gran batalla Que este sábado, no solo los nicaragüenses, no solo los mexicanos Sino el mundo entero estará disfrutando de esta pelea Que tiene ribetes para ser considerada en la previa Como candidata a pelea del año Chocolatito González y Gallo Estrada se enfrentaron hace casi nueve años Cuando en el 2012, en el mes de noviembre Chocolatito superó al Gallo Estrada en una reñida batalla Por decisión unánime al final, fue la puntuación de los jueces Nueve años, casi después, se vuelven a enfrentar Pero ahora en el escenario llamado el American Airlines Arena En Dallas, Texas Donde para muchos el Gallo Estrada es favorito Para otros, Chocolatito González Pero ella estaba leyendo un artículo de la revista The Rain Y mencionaba que rara vez una pelea Genera el siguiente comentario Y decía la revista The Rain o Rain TV En un escrito, decía Más allá de la victoria de X o Y peleador Es muy extraño, pero se ha dado en esto del boxeo Decir, el gran ganador va a ser el aficionado Y esto es lo que genera la pelea de Chocolatito González y Gallo Estrada Más allá si es Nicaragua a través de Chocolatito O más allá si es el Gallo Estrada con México Lo cierto es que quienes estén frente a la pantalla de la televisión O bien quienes hayan comprado su boleto Y van a estar viendo en vivo la pelea Entonces ellos van a disfrutar Puesto que Chocolatito es, como se dice popularmente Un boxeador que genera una acción increíble Y de igual manera es Juan Francisco el Gallo Estrada Dicho sea de paso amigos Aquí queda totalmente eliminado Una función carente de acción Porque la acción, porque la emoción Porque la adrenalina, porque el drama El trama está garantizado En Chocolatito González Contra Juan Francisco el Gallo Estrada Que estarán batallando Además que la cartelera va a tener peleas interesantes Por ejemplo la presencia aquí en el continente Del japonés Hiroto Kyoguchi Recuerdo que Hiroto Kyoguchi Venció al nicaragüense Carlos Chocolatito Buitragot Y fue una paliza Lo que le propinó el asiático Al boxeador nicaragüense A mi me agradó verlo Porque era un tipo de boxeador japonés Diferente al otro Este se mete a la línea de fuego Intercambia golpe No importa si le metes mano A Hiroto Kyoguchi El también de espectáculo Y voy a ver Voy a tener la oportunidad De ver por primera vez Aunque su nombre es muy popular En el mundo del boxeo Incluso entre los varones A Cecilia Braighouse Había leído de Cecilia Braighouse Que ella había nacido en Sudamérica Sin embargo fue Unos amigos holandeses Cuando ella era niña Se la llevaron Con el consentimiento de los padres Se la llevaron de su país de origen En Sudamérica La trasladaron a Holanda Y ellos terminaron criándola En Holanda no había boxeo femenino Ella tuvo que emigrar Creo que a Alemania Y fue desarrollándose Hasta hoy convertirse Como dice el amigo Bernie Barmasell Como la first lady De el boxeo mundial Ella es Cecilia Braighouse Y va a estar enfrentando A una joven A pedido MacAskill Es una velada Una cartelera pugilística Interesante Y por consiguiente A nosotros lo que más Nos llama la atención Es Román Chocolatito González Amigos quiero hacer esta dinámica En este video Quiero que usted Cuando envíe su comentario Usted me dice De donde Usted también escribe De donde nos Se está reportando Por ejemplo Hay bastantes amigos Que comentan Los videos Y a través de leyendo Los dice Desde México Eso es lo que quiero saber Si es desde México Desde Nicaragua O bien desde Estados Unidos Usted que está En este momento Conectado con nosotros Te escribe su comentario Y me dice Desde México Desde Estados Unidos Desde Europa O ya sea España O bien otro lugar Desde Sudamérica Ya sea Chile Colombia Ecuador Usted me dice De donde está En sintonía Del canal de Youtube De Carlos Alfar León Quiero invitarlos A todos A que le den Suscribirse Dele click A suscribirse Click a la campanita Para que usted se convierta En un feliz Siempre conocedor De la mejor información Deportiva nacional E internacional Mañana que esté La pelea De Chocolatito González Contra Juan Francisco El Gallo Estrada En horas de la noche O la noche del sábado En la casa De Doña Lilian Luna La mamá de Román Chocolatito González Siempre presentan Pantallas gigantes Y siempre hay Bastante gente Que llega A la casa De Doña Lilian A disfrutar De la pelea Me imagino Que algo similar Puede ocurrir En México Tal vez con Alguien relacionado A la familia De Juan Francisco El Gallo Estrada Para Chocolatito Esta es una pelea Que representa O tiene una importancia Increíble Imagínese ser campeón De la AMB Y el CMB Y además Va a capturar El cinturón El cinturón De The Ring Para el Gallo Estrada También ganarle A una leyenda A un seguro Salón de la fama Y al Gallo De vencer A Chocolatito Se les subirán Increíblemente Los bonos En esto del boxeo Profesional Todos vamos a disfrutarlos Todos vamos a deleitarnos Todos vamos a estar Pendiente Detalle a detalle De lo que ocurra Con Chocolatito González Y Juan Francisco El Gallo Estrada Y muy de acuerdo Con lo que apunta La revista The Ring Va a ser el público Van a ser los aficionados Van a ser los fanáticos Va a ser Nicaragua México El planeta entero Los que van a resultar Ganadores Viendo a estos Dos gladiadores Del Ring Cruzar metralla Y darlo Todo por el todo Una vez que suene El primer camparanzo Amigos Estuvo con ustedes Ha sido un gustazo Un placer Durante todo este tiempo Estar leyendo Sus comentarios Casi todos los comentarios Lo leo Y estar recibiendo También muchas sugerencias Y muchos Algunos elogios Otro cuestionamiento Pero de esto se trata Este canal de Youtube De ir creciendo En cuanto a Suscriptores E ir mejorando Producto de sus Críticas Producto también De sus sugerencias Estuvo con ustedes Con cada uno de ustedes Carlos Alfaro León Hasta la próxima El canal de Youtube De Carlos Alfaro León Fue presentado por Lo leo Si, pues Lo leo Estuvo en el canal Escribete Salve